Muy buenas a todos gente, por fin os traigo la review del capítulo 6 y del capítulo 7, dos buenos capítulos aunque debo de decir que ya estoy encontrando algunas cosas que ya no me gustan tanto como por ejemplo en el capítulo 6, que pese a ser un buen capítulo, pues le falta para mi gusto algo han recortado quizás demasiado en algunos aspectos, porque se han centrado sobre todo en un poco más de tranqui un poco más en esa reconciliación de Tommy y Joel, sobre todo también presentando un poquito los personajes presentando donde vive Tommy y enseñando también a su esposa que va a esperar también un hijo concretamente está muy bien presentado esto, porque francamente vemos un poquito más el futuro de Tommy y vemos un poco más como esto abarcará la segunda temporada sí, porque aparece también cierto personaje importantísimo para The Last of Us 2 no voy a detallar, pero obviamente en el capítulo 6 hay una parte que sale una chica en la taberna y Ellie le mira y dice, bueno déjala que es nueva tal y la verdad es que es una clarísima referencia a uno de los personajes fundamentales de The Last of Us no quiero desveraros mucho, porque esto seguramente a lo mejor queráis verlo vosotros en la serie HBO entonces no quiero reglazar spoilers en ese tipo el capítulo ha tenido buen ritmo, el capítulo 6 la verdad en el sentido en el que lo que ves te interesa es decir, ves la relación de Tommy y Joel porque está un poco deteriorada le explica lo que sucedió, que mataron por motivos, intereses propios de uno mismo acusando unos errores que cuando te das cuenta ya es tarde además se lo achaca eso Tommy y Joel en muchísimas ocasiones y que no sea egoísta y tal y entonces Tommy pues digamos que le entra un poco esa énfasis de que ya tiene una vida hecha y porque Joel digamos que le pide una serie de cosas, que le acompañe y demás y Tommy dice que no, que él tiene su vida donde está con su esposa a partir de ahí pues bueno, se va conociendo un poquito la relación también, también vemos un poco más de Ellie y Joel en el cual vemos que una vez más Joel tiene el propósito de interés común de solamente un único interés que es llevar a Ellie como realmente tema de carga a donde está Madeleine y automáticamente ahí olvidarse de hecho se lo dice claramente que él pues que no es su padre y que vamos, que al final hay que hacer una cosa luego si es verdad que al final de una tensión de discusión pues como que de cierta forma a su manera se disculpan los dos y deciden ir juntos al final en ese viaje porque al final cada uno como que se iba a un lado y al final como deciden otra vez volver juntos ahí es cuando ya empiezan un poquito a vincularse los vínculos y se empiezan a dar cuenta que sin uno, sin el otro la cosa pues no estaría igual está bien el capítulo porque toma la reflexión un poco de las vinculaciones de estos personajes lo que no me ha gustado es que recorten la parte de los bandidos cuando saltan digamos el fuerte o por ejemplo cuando tenemos le ha faltado algo de acción ahí y es quizás una de las cosas que ya empiezo a notar la ausencia quizás de algo de más de chasqueadores porque es verdad que el videojuego de Last of Us tienes chasqueadores para aburrir pero es que la serie de Last of Us no quiero contarlo pero quizás el capítulo de Franco es el mejor cuando bueno asaltan ahí a los mercenarios y coge Joel la francotirador y vemos ahí el gordote inflao o sea para mí es el mejor capítulo de la serie y además es justamente donde más chasqueadores hay entonces lo que quiero decir con esto es que quizás le falta un poquito más de acción y más de chasqueadores porque es una pena porque están bien hechos la verdad están muy bien hechos pero el capítulo 6 la falta fuelle y luego tenemos el capítulo 7 el capítulo 7 que la verdad se centra en el DLC de Left Behind pero bueno antes también matizar que la parte final del capítulo 6 también me ha decepcionado bastante porque la parte en la que Joel cae herido es a través de una bala que eso lo han cambiado a diferencia de cómo realmente cae herido es decir en el juego tiene un digamos un encontronazo con uno de los bandidos y se caen desde el primer piso y a Joel pues un trocillo de madera o un trocillo de vara de metal no me acuerdo ahora bien le engancha un poco pues en el estómago y bueno lo deja prácticamente herido de gravedad entonces Joel o sea Ellie pues intenta rescatarlo y Joel súper mal herido que al final más o menos la herida de gravedad es similar porque cambiamos lo que es la gravedad de una vara de metal prácticamente en un lado del estómago por realmente una bala de pistola en un lado que al final es lo mismo porque es herida de gravedad pero siento que realmente el dramatismo real me gustaba más en el videojuego que en la serie ahí sí que lo digo la verdad ¿está mal? no para nada o sea yo ya he dicho que soy y doy totalmente fe a la libertad de los cambios en una serie a un videojuego porque no es lo mismo adaptar lo que es un videojuego a una serie o serie a videojuego esto quedaos con esto porque no es nada fácil y de las topas pese a algún que me falta un pelín de ritmo con chasqueadores y tal pues aún así la serie es de un altísimo nivel la verdad quitando este matiz volvemos ahora sí al capítulo 7 que se centra en el DLC de Left Behind en el cual vemos como Ellie pues tenía supuestamente su primer amor por decirlo así que es una luciérnaga que se unió a los luciérnagas y ella quiere hacer una como una sorpresa ¿no? a Ellie enseñándole cosillas ahí en el centro comercial está muy bien recreado y se centra sobre todo el 99% en ese matiz en ese recuerdo y la verdad es que me ha encantado el capítulo me ha parecido la verdad me ha gustado más que el capítulo 6 a mí particularmente me ha gustado más y la verdad es que me parece una pasada ¿vale? quizás obviamente no pueden meter todo lo del videojuego por ejemplo la guerra de pistolas ¿no? hace ahí una pequeña referencia la compañera de Ellie que le dice tengo algo mejor que unas pistolas de agua ¿no? y ya ahí te queda claro como espectador que no te van a enseñar las pistolas de agua pero prácticamente te lo enseñan casi todo lo que hay en el DLC y está súper cuidado o sea ahí de verdad chapo y un 10 para ellos lo único volviendo otra vez que esto lo relaciono con el capítulo 6 al capítulo 7 pese a que el capítulo 7 al final pues tienes ahí una ligera escena de acción sigo pensando que le falta algo le falta esa acción con los chasqueadores porque en el Left Behind en el DLC en el videojuego te escapas de un montón de chasqueadores perdón de chasqueadores no de infectados y chasqueadores que narices de chasqueadores y infectados entonces aquí como que es solo uno es solo uno y dices no tiene sentido y luego ese uno que es prácticamente más un infectado que otra cosa porque es un infectado no llega a ser no tiene la transformación de un chasqueador pues muerde a las dos como en el en el DLC exactamente igual en ese aspecto pero en el juego le atacan varios y por eso se ven completamente que no pueden porque van muchos y les muerden a las dos entonces aquí uno que se haga un banquet con las dos como que queda un poco ¿sabes? ¿necesario para quitarle o restarle nota? pues hombre la calidad del capítulo está existe y la verdad me parece un muy buen capítulo me parece muy buen capítulo para nada malo pero sí que es verdad que siendo honesto con vosotros pues quizás le faltaba esa chicha de acción de esa huida con un montón de infectados chasqueadores que creo que lo hubiera sentado muy bien porque hubiera tenido adrenalina en la énfasis de acción que también tiene esa parte de las sofás y creo que eso medio le falta veremos a ver un poco supongo que esas escenas de acción sí o sí las veremos más en la parte final pero yo me hubiera decantado un poco más siendo sincero con vosotros en tener un equilibrio de chasqueadores infectados personas que ojo lo tuvimos en el capítulo creo que el 2 en el capítulo 5 tuvimos pero no hay que olvidar que son entre 9 y 10 capítulos y francamente pues yo sí que quería hacer énfasis a esto luego pues también obviamente por temas de que no puedes meterlo todo también se han saltado la parte en la que Eli busca la medicación en un centro comercial en el cual pues está plagado infectados e incluso saqueadores porque buscan a Eli entonces de hecho esa parte de los saqueadores es importantísima porque realmente esos saqueadores están buscando a ellos dos por la matanza anterior que hicieron con los anteriores con el grupo de los saqueadores veremos a ver en qué queda pero francamente a ver está bien el capítulo la verdad pero sigo pensando que a bote pronto analizando un poco de momento le falta más chispa en tema de infectados y chasqueadores la verdad no me quiero repetir y quería lanzar una opinión personal respecto al bombing que ha recibido la crítica de bueno la crítica no la crítica en ese aspecto tiene cabeza los que no tienen cabeza son los que hacen review bombing contra contra este este capítulo solo porque dos mujeres se besen o sea de verdad lanzo un mensaje a esas personas que se lo hagan de mirar que da mucha pena da mucho asco que haya gente que en pleno siglo XXI en 2023 con una serie tan libre como esta haya gente que solamente quiera fastidiar o o joder por decirlo así una serie que francamente tiene mucha calidad y es una pena que podrás tener unas ideas que te gusten más o menos pero la verdad ni están insertadas forzadamente ni nada por el estilo tanto el capítulo que vimos el 4 con Frank y con Bill que está muy bien estructurado y que además en De las Tofas era así vale no el capítulo contado como tal pero sí que realmente dejaba clarísimo lo que había entre los dos y obviamente la cosa entre él y ella pues qué queréis que os diga o sea de forzado nada es de las pocas series que defiendo que está bien incluido y mira que yo suelo ser muy crítico con este tipo de tesituras porque hay series que están forzadas hasta la saciedad el tema de hombre con hombre o mujer con mujer y hay muchas series o muchas películas que los ves a kilómetros por donde quieren tirar ¿sabes? y sobre todo por ejemplo con Disney muchísimo o sea yo con Disney de verdad es para darle de comer aparte esta serie no es de Disney y se nota ¿vale? Disney es la reina del postureo la verdad y en este caso no estamos hablando de Disney estamos hablando de una franquicia que está muy bien medida y muy bien cuidada ¿sabes? pero por ejemplo sinceramente veo más exagerado aunque sea una escena mimétrica que te lo metan así por meter eso eso es una escena forzada ¿sabes? que no aporta nada la del beso de una de las protagonistas en la película Bud Lightyear pero bueno no me quiero meter en polémica me parece una escena absurda ahora tampoco para criticar o hacer review un bombing igualmente tampoco ¿vale? pero no sé se está haciendo mucho más humo de esto que del beso ese en el Bud Lightyear la verdad y que me da igual por mí como si meten cinco o seis escenas así pero me parece mucho más forzado eso que esto que realmente sí que representa una historia y que sí que realmente te cuentan las cosas y que tiene un desarrollo es muy importante que sepamos diferenciar algo metido con calzador y algo que realmente no está metido con calzador porque su argumento es tiene un argumento con capas de profundidad que son así entonces bueno quería dejar claro mi posición y sobre todo mi opinión al respecto y esta ha sido mi opinión respecto al capítulo seis y siete dejadme en la bandeja de comentarios que os ha parecido los capítulos de momento si os gusta la serie si no os gusta porque puede haber de todo perfectamente hay gente que no le puede gustar la serie yo he dicho las cosas que a mí no me han gustado y que creo que podría mejorar vale de momento a mí me sigue pareciendo una serie muy buena muy buena pese a sus fallitos y ya os digo dejadme vuestra opinión y si te ha gustado este vídeo dale un like que ayuda un montón y nos vemos en el próximo vídeo hasta pronto a cuidar